¿Estás lista, Nacelia? ¡Coye, Yemarina! ¡Yo también voy! ¡Por supuesto que sí! ¡Ya tengo preparadas mis maletas! Para que este domingo 4 de octubre visitara a todos nuestros amigos de Houston, Texas. ¡Ok! Los invitamos a que nos acompañen las citas de 11 a 1 en Fudorama 4805 o Galveston Road, Houston. Y de 3 a 5 de la tarde los esperamos en Celes Road, 3337, Telephone Road. ¡Ya lo sabes! ¡Los esperamos a todos! Gracias a Tortillas Guerrero por acercarnos a todo, nuestra gente, nuestros amigos que están allá. Porque Tortillas Guerrero son un pedacito de México.